Hola, bienvenido. Hoy vamos a ver cómo crear plantilla de asientos con Contasol. Para ello abrimos Contasol. Buscamos alguna de las empresas donde tengamos ya algún dato o queramos crear la plantilla de asientos. Esperamos un segundo que cargue el programa. Introducimos nuestro usuario y contraseña. Voy a cancelar las ventanas emergentes. Le damos a nuestro usuario. Cerramos esta ventana y cerramos la ventana de noticias. Abrimos nuestra empresa. Venimos a la introducción de asientos. Podemos pulsar F3 para ir al archivo de plantillas. Aquí podéis ver las que vienen ya definidas con Contasol. Le podemos dar a nueva. Poner el código de la plantilla. En este caso, ventas. Pondríamos una 700. O emisión de recibos en este caso. Estamos con la empresa de la comunidad. Le damos a nueva. Insertamos el número de cuenta. En este caso serían de clientes. Seleccionamos. Eliminamos las dos cifras últimas. 200. Ponemos un texto predefinido. El texto del documento. En este caso. Ponemos. Mes, año. Lo ponemos en variable. Para que lo podamos cambiar. El texto predefinido. El texto predefinido. Lo podemos poner también. En variable. Un ampliable. Aparte de fijo. O igual a orden. Con el número que queramos. Si es igual al orden. De otro elemento del asiento. O apunte. Podemos poner. El importe. Porcentaje. Y que vaya al debe. O al haber. Que sea una suma. O que sea una fórmula. O cierre el asiento. Para saldarlo. En este caso. Vamos a poner. Un importe predefinido. Y aceptamos. Añadimos otra cuenta. Tenemos. Los últimos. Cero. El cero. Cero. El texto. Lo ponemos. Igual. A la orden. Uno. Sería. El apunte. Anterior. Y. El comportamiento. Pondríamos. Igual. Que el anterior. Y. El comportamiento. Sería. Fijo. Aceptamos. Pasamos. A otra cuenta. Y. El. En. 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 todos los propietarios, que en este caso serían los clientes. Comportamiento igual y aceptamos. Siguiente cuenta. Estamos realizando la misma operativa que en los anteriores hasta terminar con todas las cuentas de propietarios que tenemos en el ejemplo. Todos van tomando el mismo concepto y el mismo importe que el apunte principal o inicial. Ahora pondríamos en el haber la cuenta 700. Tomaría el mismo texto predefinido. El documento sería el mismo también y cerraríamos asiento. En este caso cerraría por el haber. Aceptamos y ya tenemos nuestra plantilla. Aceptamos y aquí la tenemos. Emisión de recibos. Ahora cada vez que queramos emitir los recibos, digamos a principio de mes, pondríamos una fecha. Daríamos intro. El número de asiento no se pone. Pulsaríamos F3. Y pondríamos el código 700. No tendríamos que ponerlo manualmente como estamos haciendo en este momento. Sería mucho más cómodo. Y evitaríamos errores. El cobro de recibo. Estamos haciéndolo. Tendríamos que hacerlo uno a uno. En este caso estamos haciendo un cobro de recibo. También podríamos realizar la plantilla para realizar los cobros de recibo. Y el chino. Y. 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 Vamos a realizar otro cobro. Con sexto cobro de recibo. Y lo cerramos con un apunte a banco, o en este caso a caja. Y lo cerramos con un apunte a banco, o en este caso a caja. Y vemos que hemos lanzado un recibo y está cobrado. Y lo cerramos con un apunte a banco, o en este caso a caja. Probamos con otra cuenta de propietario, le damos a ver y lo mismo. Tenemos lanzado el recibo y está cobrado también. Probamos con otra cuenta. En esta no hay movimientos. Seleccionamos otra. Y en este recibo está pendiente. Hasta aquí el video de hoy. No olvidéis compartir y suscribiros para estar al tanto de las novedades en el canal. Y espero veros pronto por aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.